Perú no es dueño de Gareca y es un profesional y él va donde le pagan y donde le ofrezcan la mejor propuesta. Vamos a hablar con Oscar Paz, periodista de Exitosa. Oscar, hola. Karina, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, expresiones sentimentales de parte de la gente a partir de la decisión de Gareca de Chile. Pocos lo esperaban, en verdad. El rumor nació en diciembre y fue tomando forma la propuesta, la negociación. En un primer momento, Cupeli, que es el abogado del entrenador argentino, le dijo no, esta propuesta no es atractiva. Si quieren, me planteen y volvemos a hablar. Y ahí fue el ANFP. Dijeron, hoy Gareca está suelto. ¿Qué es ANFP, por favor? Para mí, que yo no sé nada. Por favor, ¿es la tercera vez que escucho eso en estos últimos minutos? ¿Sobre quién? ¿Sobre Cupeli? No, ANSP, ¿qué es eso? Ah, ya, la Asociación Nacional de Fútbol Chileno. Es como la Federación en Perú. Ok. Ok, ¿de acuerdo? Ya. Y bueno, ellos se evaluaron, presentaron una nueva propuesta, obviamente con un incremento económico importante, para convencer a Gareca, que es un entrenador muy bien remunerado y que además el éxito reciente en Perú generó que los chilenos se convenzan de apostar por él y además de contratarlo en un momento complicado para ellos. Bueno, después, a ver, Perú no es dueño de Gareca y es un profesional y él va donde le pagan y donde le ofrezcan la mejor propuesta. Y hay que aclarar algo importantísimo. Gareca no se fue de Perú, sino prácticamente lo echaron. Así de simple, porque él tenía toda la intención de quedarse. Yo recuerdo también, yo también recuerdo eso. Pero el actual presidente de la Federación consideraba que ganaba mucha plata, quería reducirle el sueldo, no negoció directamente ni personalmente con él, mandó a una comisión argentina con personas que en su vida habían visto un contrato... Lo maltrataron, ¿no? Tú dijiste muchas veces eso. Lo pasearon, fue una puesta en escena simplemente. El técnico consideró que fue poco serio el manejo y al final dijo, bueno, se acabó, ya no quiero escuchar a nadie, nos vamos. A simple. Si el presidente de la Federación hubiese estado convencido de Ricardo Gareca, bueno, conversaba personalmente y no enviaba a cuatro intermediarios para armar el contrato y listo, se acabó. Cuando las dos partes quieren, es así. Pero había una postura y claro, sabemos cómo estuvo el mandamás de la FPF para cubrirse y no recibir las críticas. Imagina que intentaron convencerlos, filtró datos con sus amigos para decirle a la gente que el técnico no quería bajar su salario a pesar del fracaso del repechaje. En fin, bueno, Gareca se va y es verdad. Y como de un poco, sí, no hay que ser hipócrita porque, de hecho, le agarramos mucho cariño. Nos llevó al Mundial después de 36 años. Llegamos a la final de la Copa América y la gente recuperó el sentido de pertenencia por su selección tan golpeada, vapuleada, burlada a nivel internacional y regresamos a un lugar donde en algún momento estuvimos, allá por los 70 y los 80, ¿no? Y luego vino la caída de la selección con resultados estrepitosos e incluso, perdón, terminando último en un proceso eliminatorio. ¿Con Reynoso? Por lo tanto, no, con Chemo. Ah, ah. Para Sudáfrica 2010. Y, bueno, veíamos a todos desde abajo, en el sótano, y parecía que esto no iba a acabar nunca. Y, bueno, Gareca nos llevó a Disney y hoy se acabó Disney. Salimos de las montañas rusas de Magic Kingdom y, bueno, ahora vivimos otra realidad. Pero, claro, como te decía, Karina, ahí como un poco sí, ¿no? Porque nosotros con Chile tenemos una rivalidad futbolística, histórica, y es natural sentir un poquito de rabia, de bronca, pero hay que contar la historia como es. Así es, pero nos olvidó, yo creo, ¿ah? Pero nos olvidó rapidito, yo creo, por los millones. Pero algo ha dicho Gareca. Escuchemos los dos. Acaban de llegar unas declaraciones de Gareca que ha dado en Chile. Escuchemos. Ricardo, ¿contento de estar acá en Chile? ¿Contento, Ricardo? ¿Era el desafío que esperaba? Alta expectativa, Ricardo, en lo que se puede dar acá. ¿Este tiempo acá en Chile? Claro, claro, por supuesto. Se vienen cosas importantes. Bueno, en realidad yo no lo noto ni tan contento ni tan emocionado como se le notaba acá, porque también recién está llegando, ¿no, Oscar? Sí, sí, claro. De hecho, y hoy a las cinco de la tarde, hora peruana, es la conferencia de prensa de presentación. Así que, bueno, Gareca siempre es muy cauto en sus palabras. Tiene un manejo muy pulcro, tolerante y elegante ante los medios de comunicación, sobre todo en etapas de crisis. Cuida mucho. No dice lo que piensa, sino piensa lo que dice. Por lo tanto, no nos esperemos, porque de hecho le van a preguntar por Perú, definitivamente. Pero a lo largo de... A ver, en los últimos meses, cuando me entrevistaron en Argentina, él manifestó que había muchas diferencias con el actual presidente de la federación, que no coincidían en muchos puntos, y que, bueno, la relación terminó, entre comillas, en la mejor manera. Muchas gracias, nos llevamos a un acuerdo y listo. Bueno, ahora, Chile se refuerza con un buen entrenador, bien, un panorama parecido a nosotros. No tienen muchos jugadores a nivel internacional. Van a recurrir a la última etapa de Alexis Sánchez. Después a Ben Burton, que juega en la primer liga, y recién está acomodándose esa liga. Después a Arturo Vial ha regresado con lo colo, tiene que ponerse bien físicamente. Pero bueno, el debut será oficialmente, no el partido contra Francia, que van a jugar por la fecha FIFA en marzo, sino un partido por los puntos frente a Perú, justamente, Clásico del Pacífico, por la primera fecha de la Copa América de Norteamérica de esta temporada. Muy bien, entonces, ya nos enteraremos más sobre sus pasos en el bloque deportivo Exitosa Deportes. En el bloque no, ya en el programa. En el programa. En el programa. Así es. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Hemos estado con Oscar Paz, periodista de Exitosa Deportes. Muchas gracias por estar aquí.